En el último caso, me traspapelo, como Picasso y Donatello, en las universos paralelo, arraso con tu verso de caramelo, 3500 elementos que dejan tu verso en el suelo, ahora recibe el disco, maura de pisco y danzuelo, un moño de nuestro pelo, y si no te voló, respétalo, me tomó del fatal, malevoló, si no pasa en películas te corto en mis partículas, con un corta cutícula te vuelo los testículos, suelta el micrófono, culiado ridículo, cuando ando alcohólico, el realístico en sí, músico metódico, te aplico el pico sin profiláctico, culiado fantástico, el último de los días en que vivirás, al cielo mirás, y descubrirás que no hay paso atrás, ardiente segundo verbal, sirviente del mundo material, de tu propio sentido, y del infierno terrenal, cuando el señor dijo, el último día a todos mis hijos, libraré del eterno certijo, de polvo y barro me bendijo, con la historia que narro fijo, aquí te traigo el último y más largo, de los tragos amargos, es tu multa, tu actitud me insulta, y que resulta en el ataúd que sepulta, la sombra oculta por macuno, sobredosis de puro humo consumo, logré cirrosis, pero lo supero cuando fumo, pobre psicosis de número uno no presumo, y si querés jugar con chino, la alpachino, a ti no convertir tu sangre en vino, chisano palomino, imagino a mi hermano fumando fino, ahora le toca a Danilo, con el genio la base, nuestro diseño con mucho empeño nace, mientras te enseño con clase, lo usas se pone en los medios pase, de coca, duro como roca, de aire toca a mazoca, somos una tropa de buenes que siempre se van en bolas locas, el asunto es que siempre triunfo junto con mi conjunto en el arte, estoy a punto de asembrarte, pero eso es punto aparte, el rupto del parlante, soy como un volcán activo, después de tantos pitos, mis amigos quedan hilos, vuelvan locos, vuelvan, vuelvan a su sentido, me da pena que hayan freites que solo cuelgan a los niños, se ante alguna selva, muchos jueces cuelgan, no entiendan, esa guapa pasó de moda, igual que el afro que tiene Pancho Puelva, la economía da esperanza incluso hasta para un lanza, así que no me vengáis con tu jerga, la culia cuma weon, descansa, aunque el porcentaje de desempleo está alto, yo sigo viendo nuevos celulares, nuevos mcdonald's y sigo viendo nuevos autos, aplauso por la gente que se de fuerza por trabajar, no he podido encontrar en la empresa juntando fuerza para comprar, cosas para crear, formar o inventar, la música cual a ti tanto te gusta escuchar, por eso filo con novar, mejor estar, debo estar ciego, porque ni siquiera reflejo la influencia que yo dejo, un pendejo que complejo y de quienes lejo el mejor rapero, solo sigo la frente en alto, aparto los lagartos que solo andan hablando, WQ descarto, en mi cuarto hago temas buenos, en un sueño que a veces tengo, estoy caminando en un desierto, imaginando que estoy muerto, pero lo que está pasando es que estoy soñando, que estoy despierto, y mis viejos me tienen hablando con expertos, unos psicólogos estudian lo que estoy pensando en cada momento, dicen que soy una amenaza para la raza humana, mis teorías se basan en drama, interno, estoy más enfermo que los que pasan en cama, nacen mi fama, y vean como aumenta, una explosión nacional chileno, como los prisioneros en los 80, la pulenta, todo aquel que no lo piense, se creen expertos, pero al final ven la mitad del mundo que veo yo, igual que un puerto, MC con aptitudes, no lo dudes, tú ya sube a la lluvia con tu club, donde tú ya estás, yo ya estuve, poco a poco se construye, lo que con palabras te destruye, huyes y te escabulles, de lunes a jueves, día viernes, recién ha comenzado, el uno esperado, lo tengo acorralado, y el día del juicio final, ya ha llegado, los soldados más pesados, dejando juguetes colgados, el ritmo has tapado, el micrófono helado, estamos flados, filosofía del juego que yo he jugado, algo no ha actuado pensado, he estado curado, por una botella de planella he tenido querella en el bella, bueno, viendo estrellas, un ente sella, gustando baje con mujeres, bella, en toda mi gente, brujo en la casa presente, clavando el diente, a todo el ambiente, con mis ecuaces, capturando bases, con frases, dando clases, no haces capaces, juguete no te pase, delito, los cuatro somos imprimidos, y jamás no has visto, rayando cualquier sitio, rayando cualquier sitio, ¿lo entendiste? Sea fatal y o usale en la casa.